Hola chicos, soy Juanpi, bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hablar sobre la diferencia que hay entre las baterías de litio y las baterías de plomo. Venga, tira por ahí tú, pesadito eres. Bueno, la única ventaja que tienen las baterías de plomo a mi parecer son que a la hora de comprarlas te valen aproximadamente un tercio menos que una batería de litio. Por otro lado, os diré que las ventajas que tiene una batería de litio frente a una batería de plomo es principalmente peso, tamaño y carga. Es decir, una batería de litio ocupa una cuarta parte que una batería de plomo. Segundo, pesa bastante menos. Es decir, una batería, por ejemplo, de plomo de 150 amperios pesa 50 kilos. El mismo amperaje, una batería de litio son 8 kilos. De 8 a 50 kilos a la hora de poner bastantes baterías se nota. Duran bastante más. Es decir, una batería de plomo tiene unos entre 500, 1500, 2000 ciclos. Una batería de litio tiene entre 6.000 y 8.000 ciclos de vida. Duran bastante más, por lo tanto, también es una ventaja. Pero la principal ventaja de todas es la carga. Es decir, una batería de litio, tú la pones a cargar y te carga hasta el 100% y la puedes descargar, si tienes 100 amperios, puedes descargar 95 amperios, que es el 100% de la batería. Tienes esos 100 amperios reales de carga. En cambio, una batería de plomo, tú solo la puedes cargar hasta la mitad, hasta el 50%. O sea que, en el 50% tienes la mitad de la batería. Pero no solo eso. A la hora de cargar, una vez que llegan las baterías de plomo, una vez que llegan al 75%, empieza a cargar por impulsos. Entonces, tardan unas 10 horas, 12, 15 horas. Terminar de cargar de ese 75% al 100% tarda muchísimo. Por lo que, nunca vamos a tener cargada la batería al 100%. La tendremos hasta el 75%. Como solo podemos descargarla hasta el 50%, realmente tenemos un 25%, una cuarta parte de la batería. En resumidas cuentas, si nosotros queremos tener, por ejemplo, un consumo de 1000 vatios, todos los días, nosotros tenemos un consumo de 1000 vatios. Muy bien. Para ponerlo con baterías de plomo, tendríamos que poner 4 baterías de plomo de 100 amperios, que serían 4800 vatios, como podemos usar la cuarta parte, serían 1200 vatios. En cambio, con una sola batería de 100 amperios de litio, tendríamos esos 1200 vatios todos los días. O sea que, yo creo que es bastante más económica una de litio que una de plomo. Vale, pues nada, espero que os haya gustado mi vídeo y os haya servido de ayuda. Un saludo a todos, muchas gracias. Chao.